La fosa séptica de la escuela primaria Nicolás Bravo llegó a su máxima capacidad, pues las aguas negras brotan a la superficie. Lo más preocupante es que los desechos se mezclan con el agua potable del pozo que suministra a la escuela, pues ambos contenedores se encuentran separados solo por una división no mayor a 15 centímetros. Por lo tanto, pues la misma filtración ha hecho que el agua potable se haya contaminado. Actualmente la fosa se ha desbordado, ya es un asunto que tiene conocimiento, espacios educativos, que tiene conocimiento el delegado, que tiene conocimiento SAS, se les ha mandado oficio, se les ha solicitado. Constantemente tenemos que solicitar que se desasolve la fosa. El problema aquí ya va más allá de desasolvar la fosa, no es solamente sacar todo el agua negra, sino que tenemos que construir por fuerza lo que es el registro de agua potable en otro lugar, porque ahí ya prácticamente el agua está contaminada. Si vemos lo que son los baños, ahí tenemos que los niños llegan, se lavan las manos con esa agua que ya está contaminada. El problema inició hace más de un mes. Desde entonces, la comunidad estudiantil pide solución. En total son 256 los alumnos afectados tan solo del turno matutino. Eso sin contar a los 160 estudiantes de la tarde y otros 60 que cursan estudios por la noche. Por este problema de contaminación del agua, aquí como bien lo decía el maestro Alejandro, la fosa séptica desbordó y esto hace que se contamine lo que es la cisterna, que es lo que suministra de agua al aljibe y a su vez a los baños y al agua potable que los niños ocupan para, bueno, para asearse sus manos y ahorita como usted veía en la cara de algunos de los niños. El plantel se localiza en la unidad habitacional El Coyol del puerto de Veracruz en Eje 1 Sur, esquina Laguna de Mandinga. Con las imágenes de Alberto Blanco, informó Carlos Navarrete. Más noticias.